Tenés una admiración muy grande por Sinfront, y es raro porque difícilmente los colegas hablen de contemporáneos. Si alguien no entiende por qué es tan buen director o por qué te vuelve tan loco, ¿qué es el superpoder que le admiras tanto que hace que hables tan bien de un colega contemporáneo? Bueno, primero, tiene una visión y una manera de la visión cinematográfica que es casi como... No, casi, es como un Spielberg que nació acá, pero digamos, por una cuestión de la vida nació acá. Pero él, digo, si vos ves el fondo, hizo tres películas y los simuladores y otras cosas. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que nosotros estudiamos en la ORT y Esteban Student, que es un gran guionista, profesor, colaborador también de Damián. Yo estaba en quinto año de la ORT y Esteban Student decía, porque Damián Cifrón, yo sé quién es Damián Cifrón, pero Damián Cifrón estaba, había terminado la ORT dos años. Tenía 19. Claro, no, 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 lo había terminado dos años, o sea, antes la ORT. Y él ya estaba con los pilotos y ya venía filmando y los simuladores fue el piloto 50 de otros 49, digo, que había hecho, digo, es alguien que... Y pero es la visión que tiene, digo, me parece que es, digo, ves las películas que hizo todo tiempo de valiente y es una body movie que te volvés loco, está buenísima. Y también por lo simple, digamos, Damián tiene algo que es grandioso y grande, enorme, que lo ves, pero por otro lado lo que habla es muy simple, los temas en un punto. Y por otro lado son, digo, en la simpleza está toda la complejidad abajo de las películas y los personajes que hacen. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Gracias. Gracias.